Hola, nos acompaña Margarita Ortolaza desde el recinto de Calley Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo estás Margarita? Encantada de estar aquí contigo y en tu revista. Sí, Mujeres con Visión, ¿quieres saber un poquito más? Aparte de haber participado de esta fundación, ¿cuándo fue que se fundó este grupo ProMujer que estuvimos conversando hoy? Bueno, el proyecto de estudios de las mujeres se fundó en el 1985, tiene ahora 31 años de ser fundador. Yo lo fundé esta servidora por la iniciativa de la entonces rectora Margarita Benítez. Y de ahí hasta el presente, pues el proyecto ha ido dando sus luchas, tratando de estaisarse en esta institución, un proyecto interdisciplinario, académico, investigativo y de servicio a la comunidad. Y así fue que lo ideamos desde el principio. Me interesó mucho esa vertiente de que aparte de la parte investigativa y que se diera académico, que tuviera participación en la comunidad porque eso hace que entonces cambiemos todos, no solamente los que están estudiando, ¿qué participación activa has tenido una vez saliste de este proyecto en tu comunidad, en tu sociedad donde te estás desarrollando? Bueno, yo he sido feminista desde mi formación en la Universidad de Nueva York, primero en la Universidad de Puerto Rico en aquellos años 70, donde nacieron los estudios del género, los estudios de la mujer, nació la lucha por los derechos humanos en las universidades, ahí estaba la lucha contra la guerra de Vietnam, la lucha de los negros en los Estados Unidos, la lucha contra el racismo, contra el sexismo. Bueno, ahí fue que yo me hice feminista, después con una profesora que tuve, que ha sido mi mentora, la doctora Isabel Nicó, y de ahí en adelante me convertí en una activista feminista, en radio, prensa y televisión, y en el 85 que se me presentó esta oportunidad de poder fundar aquí el proyecto de estudios de la mujer y con esta visión interdisciplinaria por iniciativas, como dije antes, de la directora Margarita Benitez. Interesante. ¿Qué exhortación harías a las mujeres que todavía no han tomado un rol activo hacia el feminismo? Bueno, el feminismo es un movimiento a nivel internacional, ha sido la revolución más grande que se ha dado en el planeta Tierra, los derechos de las mujeres de la otra mitad de la población, y está enraizado ya en todos los países que habitan en el planeta Tierra. Ser feminista es cualquier persona, hombre o mujer, que entiende el discrimenio, la desigualdad que sufre la mujer aquí y en todas partes del mundo, y lucha por la equidad, lucha por transformar esa desigualdad en igualdad de condiciones entre los géneros, ¿verdad? Y de eso es que se trata. Y entonces, como estudios universitarios, como estudios académicos, ha penetrado todas las dimensiones del saber, del conocimiento. Todas las disciplinas del conocimiento han sido impactadas por los estudios de género. Así que está presente en todas las universidades para de ahí poder salir a la sociedad más amplia. Viene de las luchas en las calles y entonces también desde las universidades a todas las instituciones socializadoras del ser humano. De eso es que se trata el feminismo. Así que cualquier persona puede sentirse feminista y lucha por ese tipo de actividad a distintos niveles y en distintas circunstancias. Es una forma de vivir, es una forma de sentir, es una forma de actuar y de pensar. Me gusta cuando mencionas que es una forma de actuar. ¿Cómo podemos actuar? ¿Cuáles son los puntos claves para tú mantenerte actuando, trabajando en pro del feminismo? Bueno, si tú tienes siempre presente luchar por los derechos humanos, por los derechos tuyos, los derechos de las niñas y los niños, por la equidad, es una revolución que viene de adentro hacia afuera. Es decir, tú tienes que llevar a cabo una desintoxicación, ¿verdad? Desaprender, pues, la desigualdad que está en todas las instituciones de la familia, que es el núcleo principal del proceso educativo socializador del ser humano. Y entonces esa transformación tú la tienes que estar haciendo continuamente, continuamente, en la forma tuya de ser y de dar el ejemplo a los niños, a las niñas, de enseñar, si eres maestra, en el centro de trabajo, donde quiera que tú estés, mantener eso siempre presente. Y donde quiera que tú veas el discrimen, pues, denunciarlo, advertirlo, dejar saber que tu conciencia se percató de esa discriminación. Y no tiene que ser una... como movimiento revolucionario, tú tienes que tener también mucha paciencia, ¿verdad? Y hacerlo siempre con firmeza, pero también con entendimiento, ¿verdad? De que el machismo es una cosa que es más vieja que el switch and fall, ¿verdad? Es una fuerza de dominación por razón de género que es irracional por completo, que no tiene ningún sentido, que no sea el que se ha pasado de generación en generación. Y como tú puedes cortar eso, es viviendo de una manera diferente y dando el ejemplo en tu manera de ser, en tu manera de relacionarte, porque los trabajos no tienen sexo, ¿verdad? Los que tenemos sexo somos los seres humanos, hombres y mujeres. Y entonces, en ese sentido, pues, te decía yo que el feminismo es una forma de pensar y de actuar. Y supone mucha introspección y al mismo tiempo actuar de acuerdo a la conciencia. Y cuando mencionas lo de la paciencia, la paciencia también es con uno mismo, porque en el proceso uno reconoce que haya participado activamente de ese machismo y lo va corrigiendo. No te lamentes por lo que ya pasó, sino, ok, mira, fíjate, yo estaba haciendo este tipo de comentarios o fomentando tal tipo de movimiento y no es correcto, no mueve a nadie, no ayuda a nadie, lo voy a cambiar y ya, se queda en el pasado. Igual que tus compañeras de trabajo, ustedes pueden dialogar de vez en cuando ese tipo de actitud y decirle, mira, qué tal si dejamos eso atrás, olvídate lo que pasó antes y de la forma en que puedan mejorar todas, poquito a poco el ambiente completo va a ir cambiando. y siempre denunciar, porque fíjate que el machismo se nutre del silencio de nosotras las mujeres, de la sujeción y en ese sentido pues nos podemos hacer cúmplices. La denuncia, no tolerarlo, ser solidarias unas con las otras, ser comprensivas también unas de las otras, porque no todo el mundo llega al mismo nivel de conciencia al mismo tiempo, ni todas hemos tenido las mismas experiencias, ¿verdad? En nuestro proceso de educación y sobre todo en la niñez. así que en ese sentido ¿cómo se hace uno feminista? ¿Cómo uno se hace feminista? Fíjate que yo te decía que yo tuve una maestra que me inspiró, ¿verdad? y que fue modélica para mí, que fue después mi mentora y así empecé a reconocer en mi pasado hombres que fueron muy importantes para mí, que eran hombres feministas, empezando con mi papá. También mi director espiritual que recientemente murió, Padre Martín, aquí en el colegio en el colegio de la Mercedes de aquí de Calleis, él era un hombre de la teología de la liberación, entonces era un hombre muy respetuoso, era mariano, muy respetuoso de la mujer, muy respetuoso siempre en el discurso de los derechos humanos muy temprano en mi vida, entonces cuando yo me conciencio a nivel universitario por esa fuerza y por esos movimientos que se estaban dando al mismo tiempo en los años 60 y 70, pues eso le llega a uno de todas partes y así yo me hice feminista y creo que en el salón de clase con el ejemplo he logrado impactar a tantos jóvenes en su proceso también de liberación humana, así que de eso es que se trata. Me gusta cuando mencionas que es una forma de actuar, ¿cómo podemos actuar? ¿cuáles son los puntos claves para tú mantenerte actuando trabajando en pro del feminismo? Bueno, si tú tienes siempre presente luchar por los derechos humanos, por los derechos tuyos, por los derechos de las niñas y los niños, por la equidad, es una revolución que viene de adentro hacia afuera, es decir, tú tienes que llevar a cabo una desintoxicación, ¿verdad? un desaprender pues la desigualdad que está en todas las instituciones de la familia que es el núcleo principal del proceso educativo socializador del ser humano y entonces esa transformación tú la tienes que estar haciendo continuamente, continuamente en la forma tuya de ser y de dar el ejemplo a los niños, a las niñas de enseñar si eres maestra en el centro de trabajo donde quiera que tú estés mantener eso siempre presente y donde quiera que tú veas el discrimen pues denunciarlo advertirlo dejar saber que tu conciencia se percató de esa discriminación y no tiene que ser una forma como movimiento revolucionario tú tienes que tener también mucha paciencia ¿verdad? y hacerlo siempre con firmeza pero también con entendimiento ¿verdad? de que el machismo es una cosa que es más vieja que el switch el sol ¿verdad? es una fuerza de dominación por razón de género que es irracional por completo que no tiene ningún sentido que no sea el que se ha pasado de generación en generación y como tú puedes cortar eso es viviendo de una manera diferente y dando el ejemplo en tu manera de ser en tu manera de relacionarte porque los trabajos no tienen sexo ¿verdad? los que tenemos sexo somos los seres humanos hombres y mujeres y entonces en ese sentido pues te decía yo que el feminismo es una forma de pensar y de actuar y supone mucha introspección y al mismo tiempo actuar de acuerdo a la conciencia y cuando mencionas lo de la paciencia la paciencia también es con uno mismo porque en el proceso uno reconoce que haya participado activamente de ese machismo y lo va corrigiendo no te lamentes por lo que ya pasó sino ok mira fíjate yo estaba haciendo este tipo de comentarios fomentando tal tipo de movimientos y no es correcto no mueve a nadie no ayuda a nadie lo voy a cambiar y ya se queda en el pasado igual que tus compañeras de trabajo ustedes pueden dialogar de vez en cuando ese tipo de actitud y decirlo mira que tal si dejamos eso atrás olvídate lo que pasó antes y de la forma en que puedan mejorar todas poquito a poco el ambiente completo va a ir cambiando y siempre denunciar porque fíjate que el machismo se nutre del silencio de nosotras las mujeres de la sujeción y en ese sentido pues nos podemos hacer cúmplices la denuncia no tolerarlo ser solidarias unas con las otras ser comprensivas también unas de las otras porque no todo el mundo llega al mismo nivel de conciencia al mismo tiempo ni todas hemos tenido las mismas experiencias en nuestro proceso de educación y sobre todo en la niñez así que en ese sentido cómo se hace una feminista cómo se hace feminista fíjate que yo te decía que yo tuve una maestra te inspiro que me inspiró ¿verdad? y que fue modélica para mí que fue después mi mentora y así empecé a reconocer en mi pasado hombres que fueron muy importantes para mí que eran hombres feministas empezando con mi papá también mi mi directora espiritual que recientemente murió padre Martín aquí en el colegio en el colegio a la merced de aquí de Calle él era un hombre de la teología de la liberación entonces era un hombre muy respetuoso era mariano muy respetuoso de la mujer muy respetuoso siempre en el discurso de los derechos humanos muy temprano en mi vida entonces cuando yo me conciencio a nivel universitario por esa fuerza y por esos movimientos que se estaban dando al mismo tiempo en los años 60 y 70 pues eso le llega a uno de todas partes y así yo me hice feminista y creo que en el salón de clase con el ejemplo he logrado empatar a a a tantos jóvenes ¿verdad? en su proceso también de liberación humana así que de eso es que se trata pues muchísimas gracias Margarita pues te esperamos en Mujeres con Visión busca en el internet mujeresconvision.com para esta y muchas otras entrevistas para Mujeres con Visión do techos do techos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.